Alcalde, delegada de ferias y fiestas, concejales del equipo de gobierno, de la Corporación de Algeciras, aficionadas, aficionadas, amigos, amigas, bienvenidos a la última sesión de estas jornadas de Taromaquia, que este año cumple la 33 edición. Y lo vamos a hacer con un colofón, una doble sesión, con un acto que seguramente va a ser muy bonito y emotivo, que a continuación vamos a tener la oportunidad de conocer la presentación del último libro de José Rey. Y junto a Manuel Moreno Rojas, Manolo del Copo, que será la persona encargada de presentar a Pepe. Y luego el propio autor va a ser el encargado de contarnos un poco la trayectoria de cómo se ha desarrollado este libro, titulado Los últimos años de una plaza de toros, desde la retirada de Pepe Luis Vázquez hasta la inauguración de la plaza de toros de 1969 de Las Palomas. Yo le pido la palabra, le cedo la palabra a Manuel Moreno, que será quien presente, y quien dirija este acto, donde va a haber también alguna que otra sorpresa. Así que, Manolo, tienes la palabra. Buenas tardes, señor alcalde, concejales, concejala, a usted, ex, a los amigos, a los taurinos, a la prensa y a todo el público en general. Gracias por estar aquí. A mí me cuesta mucho trabajo estar aquí. Pepe me lo pidió y vine. A pesar de que estas jornadas taurinas, los años que cumplen, esto se fraguó en parte en el copo. Con los dirigentes de aquella época, pues se decidió de hacer estas jornadas y fíjate que estamos y yo vengo en este día a complementar un poco. Y la escuela taurina también fue el copo el primero que la promocionó. Podéis ver los carteles con el anagrama. Es para mí un verdadero placer estar esta noche, en esta jornada de oromaquia, para presentar el nuevo libro escrito por el amigo, mi amigo Pepe Reyes. Un libro que nos acerca parte de la historia de aquella plaza de toros que todos recordamos. Especialmente a los algecireños, la perseverancia. Plaza donde tantas y tantos comenzamos a sentir y aprender la magia de estas fiestas de los toros. Muchos algecireños, a partir de aquella plaza, somos aficionados a las fiestas de los toros. Aquella plaza, en los siglos XIX y especialmente en el XX, representó de forma muy importante al pueblo de Algeciras, desde sus inicios. En 1866, hasta esta tarde del 27 de octubre del 68, cuando se cerraron para siempre sus puertas. Habían transcurrido muchos años, muchas historias. Esa plaza le dio a Algeciras categoría solera e importancia en el mundo de los toros. Hasta el punto que es una plaza, hoy en día la de las palomas, que sin ser capital de provincia, es de segunda categoría. Pepe, en sus tres volúmenes anteriores, nos acercó a todos aquellos años donde ocurrieron cosas y hechos muy trascendentales en la historia y en la fiesta de los toros. Mi saludo a tu madre, era una señora, y con tu padre iban a los toros, eran elegantes los dos. Y hoy, amigo Pepe, desde aquí le hago un brindis de esta pequeña faena a curmano que visitaba mi casa con Gemma, con Sandra, con Isa, con Vane, y estudiaba junto en el colegio de Los Pinos, y la vida se lo llevó con 20 años. Entonces, curro por ti. No es de extrañar que Pepe sacara esa afición y que la ha servido y le sirve para dar a conocer a los aficionados y especialmente a los requesineños la historia de aquella plaza. Y siempre también mi homenaje a tu mujer, que es tu soporte, Pepe, y tú te soportas y ella en ti y tú en ella. Ella tiene mucho que ver en este libro. Decía otro gran algecireño, hombre de cultura grande, José Antonio Valdés Quín, que a la perseverancia coronaba el monte del Calvario, con una corona de cal y oro. Pero fue, para mí, una falta de respeto a Algeciras y a su historia y a la fiesta de los toros derribar aquel monumento que era la perseverancia. Hoy en día, gracias a la gestión de aquel alcalde, que creo que era Rafael López Correa, se trajo un dinerito de Madrid y nos montó Las Palomas, que es una gran plaza, es la plaza más cómoda de España. Yo recorro España y tú ves una plaza como la de Algeciras y bonita. Pero, claro, aquello se tiene que ver cuidado, pues lo ha dejado como monumento, que hoy en día está Barcelona, que nos quiere los toros, y tienen allí las arenas, que tanto triunfo de Miguel, de Ruiz Miguel, de Miguel Márquez, de todo, han llegado yo con ellos y yo conmigo. Tienen hoy en día un centro comercial con la fachada de la plaza de Toro. Una maravilla. Bueno, bueno, ya se habla del pasado. Pero Pepe Reyes, que me contaron un día, que recordaba cuando todavía conservaba la visión de las tardes de Toro en la plaza de Toro de Las Palomas. En los principios, las actuaciones de los novilleros, entonces José Luis Gallozo y Fabián Mena. Esto le llevó a escribir también la biografía de los maestros Carlos Corbacho y José Luis Gallozo. En este nuevo libro transcurre desde el 29 de marzo del 53, donde se produce la retirada del maestro José Luis Vázquez, Pepe Luis Vázquez, que por cierto, vistió su primer traje de luce en la perseverancia, y además fue un diestro que toreó en varias ferias de Algeciras, especialmente en la década de los 40. Contaba el maestro, y yo estuve trabajando en el hotel Cristina, que su hotel preferido de parte de Andalucía era el Cristina, y sobre todo cuando bajaba a la playa del Chorruelo. No tenemos ni el Chorruelo ni la perseverancia, ni el casino de cinema. Y decía que era como si se bautizara en Algeciras, y le daba, le abría la mente para torear por la tarde. Generaliza con la inauguración de las Palomas, aquel sábado 14 de junio del 69. El próximo año se cumplirán 50 años de la inauguración. En este trabajo, Pepe Reyes, descubrimos y conocemos todos los festejos que tuvieron lugar en aquel ruedo de la perseverancia. Hay una década muy importante, como fue de los años 60, donde el señor Casado, conocido por Fatigón, estuvo muchos años con su ingenio. Yo también tengo contacto con una de sus hijas. Y fue empresario muchos años de Algeciras, pero fue gracias a Miguel Mateo Miguelín. Si Miguelín no hubiera existido, en el segundo año se hubiera ido. Y Miguelín, en aquella época, elevó a Algeciras a la categoría que hoy estamos. Aquí basaron ganaderías de abolengo, de mucha historia. Y ya voy a ser breve, porque yo no soy el protagonista. Fuera de nuestra frontera y de nuestra propia comarca del campo de Gibraltar. Que, por cierto, venían en aquella época en tren y todavía siguen viniendo en el mismo tren. ¿Quién nos acuerda de esa gran ganadería de Juan Gallardo? Pero, aquella novillada lidiada el lunes 16 de junio del 69, que lo tuvimos la dicha de presenciar en Las Palomas. Nunca se nos olvidará el juego que dieron aquellos seis novillos, diciendo hasta el momento una de las mejores novilladas que se ha lidiado en Algeciras. Me salgo un poquito del guión y aquí hay un par de los aficionados. Yo en Navidad, antes, le dije al empresario de la Plastora de Algeciras, digo, tenemos que sacar la Feria de Algeciras este año. Pero permíteme que yo te traiga unos aficionados independientes y te podamos ayudar a sacar estas ferias. Entonces quedamos, al final de enero, media de enero, vino. Y entonces el problema que se le presentaba es que el sábado no podía dar toro, porque lo que hizo trasladar a las nueve por el fútbol y no podía hacer. Porque estaban los fuegos artificiales y el domingo, como ya sabemos, no hay ferias. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo, hablamos con él y le dijimos a José María, la única forma de sacar esta Feria de Algeciras un miércoles, un jueves y un viernes es muy difícil. O traemos a José Tomás o fracasamos. Y se puso mano a la obra y nos ha traído a José Tomás. Ha traído riqueza para el campo de Gibraltar. Los hoteles se están reservando en las costas, aquí no hay. La restauración no tiene sitio, yo no tengo. Entonces hay momentos que se deja de hablar de droga y de tantos líos como tenemos en la zona. Y se habla de la Feria de Algeciras, se habla de José Tomás. Gracias José Tomás y gracias al empresario. Gracias señora Alcardes, gracias Juana. Solo me queda recomendaros la lectura de este libro que con esfuerzo y trabajo saca a la luz Pepe Reyes. Desde aquí yo quiero como aficionado y amigo, los felicito y animo a seguir escribiendo cosas que ocurrieron en aquella plaza. Por lo tanto, solo me queda dar las gracias a todos ustedes con la atención que me han prestado. A ti Bernardo Prado, a ti Juan Telles, a Laza. Y desde aquí felicito, en este caso, a la empresa Lanzo del Futuro por la feria y la jornada que han organizado en el año 2018. ¡Viva la fiesta de los toros! ¡Viva Algeciras! Yo, Pepe, me he traído mi amigo Elía, y amigo del alma desde pequeñito, a Ángel, que también nació conmigo, ¿vale? Y nos vamos a adelantar un poquito. Gracias Lía por haber venido. ¿Me siento? Hola. ¡Viva Algeciras! ¡Viva Algeciras! Música Maestra de Sevilla llora, llora sin consuelo Llora y llora sin consuelo, maestranza de Sevilla Llora y llora sin consuelo, porque dice que este año No torea curro Romero, no torea curro Romero Ya no pisará la arena con su gran acapotillo Quien se llevará los toros, desde el tercio hasta el platillo De luto los mayorales, y que lloren las mantillas Ya se retira Romero, un cachito de Sevilla Hay cosas en esta vida Que me hacen disfrutar Una guitarra con pan Un cante por bulería Y el son de la solea El toro negro en el campo Y una jaca viendo mar Larga de mulos tirado Una tarde se la rayaba en la liebre En cama Y al lomo de mi caballo Perderme en el olivar Mañana de calcería Cuando se vaya a tardar Yo no la cambio por nadie Empezando a clarear Y caminar en la cuerda Con amigos de verdad Hoy se recuerda la estampa En el cortijo del cuarto En el cortijo del cuarto Hoy se recuerda la estampa En el cortijo del cuarto De ver toreando a caballo Armas chicos de los gallos Armas chicos de los gallos Acosando en la marisma En la campiña guardiano Con su jaca pandereta Princesa de los caballos Veinticinco primavera Lloraron las amapolas Una tarde en calavera Ocelito le recuerdo De luto la macarena Ronda La de los toreros machos La que respira en la sierra La del niño de la palma Ronda Tienes al mar La madre de los jordoñes Era el lienzo de pintores Y musa de los poetas Madruñera de colores Ronda 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 Te quiero Ahora voy yo, ¿verdad? Pues, buenas tardes a todos En primer lugar quiero agradecer al alcalde y a doña Juana, sí Que me han posibilitado que esté aquí esta tarde con ustedes Para presentar mi último trabajo publicado A Manolo que le voy a decir, no le digo nada Pues, como le digo, este es el último trabajo que he publicado de los siete Que tengo en las librerías Los tres primeros, pues, trataban al igual que este último Sobre la historia del toreo aquí en Algeciras Los otros tres son tres biografías de toreros Son la de Carlos Corbacho, la de Galloso y la de Mondello En el primer volumen, pues, traté un segmento histórico Que iba desde los inicios hasta que se retiró Guerrita en 1899 El segundo, pues, lo que trataba era El segmento que trataba era el que iba desde que se fue Guerrita Hasta que se implantó el peto en el año 28 El tercero, desde que se implantó el peto en el año 28 Hasta el año 53 En una retirada que no fue definitiva de Pepe Luis Vázquez Y este último, pues, ya completo y cierro el círculo Con casi 250 años de toreo aquí en Algeciras Con este último que acaba cuando se inauguró La nueva plaza de toros de Algeciras Precisamente hoy, hace 49 años La estructura del libro es muy similar a la de los anteriores A los de los tres anteriores Es decir, tiene una serie de capítulos En este libro son dos Pero, además, le he añadido un par de cuestiones Que creo que son muy interesantes Para todos aquellos que quieran conocer La historia de la plaza esta de toros Y todo lo que ocurrió en él Un apartado es una breve historia En la que resumo todo lo que había publicado En ocho o diez páginas Las cuestiones más interesantes Y que yo le daré unas pinceladas al final Y después, otro apartado bastante más amplio En el que narro, pues, sucesos y anécdotas Ocurridos en la plaza hasta 1952 Porque ya a partir del 53 Pues está en los capítulos El primer capítulo Pues habla de lo que ocurrió en la tauromaquia Y aquí en Algeciras Desde, como digo, desde el año 53 Hasta que se redactó el nuevo Hasta que se promulgó el nuevo reglamento Taurino En aquel tiempo, no de aquel tiempo En el año 62 ¿Y qué ocurrió en aquel tiempo? Alguno de ustedes lo recordará Pero, en fin, yo refresco la memoria En el año 51 y 52 Hubo una gran... Se retiraron muchos toreros Del escalafón Del alto escalafón Y a partir de entonces El torero llevó El torero llevó una senda Que habían marcado en años anteriores Dos novilleros que llevaba camarada Después de que se muriera Manolete Que era Julio Aparicio y el Litri Los dos encarnaban Dos estilos totalmente distintos del toreo Uno, Julio Aparicio Encarnaba o representaba Lo que era el toreo clásico Y Litri, por lo que encarnaba Era el toreo tremendista Algunos autores incluso dicen Que fue el que lo inició La diferencia es muy clara Son dos tipos de toreos Totalmente antagónicos En el toreo tremendista El toreo tremendista Es una exhibición de valor y de temeridad Buscando angustia en los tendidos Y para ello utiliza Pases de espaldas inortodosos Citar al toro mirando al tendido Jugar con la textuide Y con la cornamenta Con riesgo claro de pitonazo Incluso muchos hemos visto A Antonio José Galán Como se tiraba a matar Sin muleta El otro, el toreo clásico Es totalmente distinto El toreo clásico se basa En los cánones de parar Templar y mandar Y lo que va buscando Es llevar al toro Embebido en la muleta Para darle pases Profundos y ligados Todo ello a la velocidad Que le imprime El toreo a la franela El presentante máximo De ese toreo Pues fue Antonio Ordóñez Antonio Ordóñez Que fue un torero de época De hecho Esta época Yo le enclavo Como que fue la época De Antonio Ordóñez Porque ya después En los años 60 Vino el cordobés Y el cordobés Te podía gustar más o menos Pero le echó la pata Por lo alto ¿Y qué pasaba aquí en Algeciras? Pues en Algeciras Pues se seguían dando También se daban festejos menores Allá se empezaban Se daban también Algunas novedades Con caballo Pero la mayoría Festejos menores En los que algunos Noveles de la zona Pues intentaban ser toreros Algunos llegaron Otros no llegaron Pero aquí como siempre Lo fuerte era la feria Y para la feria Recordemos Que la plaza Era de No era del ayuntamiento La plaza Tenía unos propietarios Entonces Para la Para la feria El ayuntamiento Pues solía Solía acordar Con empresarios profesionales Para que organizaran La feria Confinaban unos contratos Con una serie de requisitos Había subvenciones En fin Los estos tenían que pagar impuestos Y en el año 53 No sé quién fue Que lo llevó Yo sé que Sí hubo ese O sea Quien organizó las corridas Yo sé que sí hubo ese contrato Y en el año 54 Pues El contrato fue una cosa extraña Que yo En fin Trato de explicarlo en el libro Pero son hechos un poco así Con eso Que lo que dice el contrato No mostraba después Lo que era la realidad En este año 54 Pues podemos reseñar Una Una Novillad La novillad que se dio Porque este año 54 Se dio una novillad Y una corrida de toros Y la novillad fue Cruenta Más no poder Era novillo de flores Tazara Toreaba O sea Estaba a esperar Terregoneado Y después estaba Un novillero de Granada Que era Montenegro Chiquilín Y uno de Sevilla Que era Ruperto de los Reyes Los tres fueron a Lure Chiquilín fue un varetazo Y pudo seguir Y pudo seguir Toreando Pero lo que era Montenegro Y Ruperto de los Reyes Subieron con nada Bastante grave A Ruperto de los Reyes Le metió O sea A Montenegro Le metió el pitón Por la ingle Y le llegó al intestino O sea que estuvo mal Y a Ruperto de los Reyes El cuerno Le atravesó una pierna Y tuvo un shock traumático En fin Estuvo mal Y ya en el año 55 Pues si hay claramente Un empresario Que fue Sánchez Mejía El hijo del torero Y en estos contratos Que se firmaban Entre el ayuntamiento Y la empresa Que iba a organizar Las corridas de ferias Hay un denominador común Que es que en todos Tenía que haber Toro de Pablo Romero Es más Durante todos estos años Que narró en el libro Y anteriormente Prácticamente en todas las ferias Se toreadaban Se lidiaban Toro de Pablo Romero Excepto en la del 56 En la del 56 Y el propio empresario Le comunicó anteriormente Después de firmar el contrato Pues se ve que tuvo dificultades Y le comunicó al ayuntamiento Que no iban a estar Los Pablo Romero Pero sin embargo Hubo una corrida De un hijo Que toreó Ordoña Que fue Un corrión Y en este año 56 Ocurrió una cosa Muy importante Para venir de la plaza Que fue Que hubo un cambio De titularidad De un gran número De acciones Porque la propiedad Estaba dividida En 354 acciones Y vino un señor de fuera Llamaba Era de ahí De Extremadura Francisco Soto de la Fuente Y cogió y le compró A Manolo Álvarez 254 acciones Y se inscribió Y dio la O sea Coincidió Con que Al final de este año En el año 56 Balañá Y Casado Alquilaron la plaza Y ya llega Casado A empezar a organizar Las corridas de toros Como ha dicho Manolo antes Coincidió Con la época En que Miguelín Estaba Empezando a hacer Un nevillero con caché Y él lo ponía Claro Y empezó el hombre A irle bien las cosas En el año Se ve que en el año 59 Y en el año 60 Le fueron bastante bien Y decidió Hacer una Básicamente Lo que estaba Lo que Lo que Se buscaba Era Vamos Creo yo No tengo un fin Pero hago un juicio De intenciones Era ampliar El aforo De la plaza Pues la plaza Era ochavada La redondearon En fin Que sacaron Un par de miles De 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 entradas más Y además Pues le pusieron Un callejón Y le hicieron Algún tipo De algunos arreglos También a los Chiqueros Y tal El caso es que Para inaugurar Estuvo bajito La cosa Porque para Inaugurarla En fin En la primera Corría que se dio Ya con Con la reforma Hecha Fue una novedad En la que A Emilio Oliva Le pegó Un pitonazo Un toro Y le rompió La femoral Estuvo el hombre Bastante mal Y Ramos Arguelles Fernando Ramos Arguelles Pues lo Lo curó En fin Que no empezó bien La cosa En el año 62 Como digo Se promulgó Ya el nuevo Reglamento Taurino Un nuevo Reglamento Taurino Porque en España Se regía Por el Reglamento Taurino Del año 30 Pero que después Habían ido sacándose Una serie De normas Y de leyes Y entonces Pues se decidió En el año 62 Pues unificarlas Todas Y hacer un Reglamento Nuevo El reglamento Es muy extenso Pero en fin Yo voy a hablar De muchas cosas De las Las plazas de toros Como debían de ser Los actuantes Las corridas Como debían Como debían actuar En fin La enfermería El personal que tenía que haber Incluso el instrumental Y en fin Y había un par de cosas Que Que iban dirigida A la protección del toro Digamos tres Una que era Las rayas concéntricas Que estaban anteriormente Ya puestas Las rayas Para citar De picadores Otra era La puya De crucetas Que anteriormente Era de arandelas Y barrenaban Los muchachos Y la otra cuestión Fue también La La abolición De la De la banderilla De fuego Que ya anteriormente Ya se había abolido Pero que había Incluso Había sectores Que querían Morber a ponerla Esta década Ya de los 60 Que ya forma El segundo capítulo Que es del 62 Al 69 Pues la época Del cordobés El cordobés Que es un caso Este fue un revolucionario Después de Que nada más que ha estado Después del cordobés Paco Hereda Por un revolucionario Y además Llevó a Mucho público A los A los A los Toros También coincidió Otra serie de cosas Pero en fin Él tenía un toreo Poco ortodoxo A veces era bufo Se podía clasificar De bufo Saltolarrana Y tal Pero que llevó Mucha gente A los toros Y además Y llevó mucho El que ser de los toreros Ya Mondeño lo decía Y dice No Manolo Lo que pasa es que Si a él le tenían que pagar Un millón de pesetas A nosotros Al segundo Le tenían que pagar 500.000 Y al otro 300.000 Esta época Coincidió también Con un importante Desarrollo económico En España Que se creó Una gran clase media Y una de las causas Fue el turismo Y el turismo También Cogió Y también Actuó positivamente Con el toreo Se daban muchísimas Corrillas En plazas De costa Donde iban los turistas En aquel tiempo Les gustaban los turistas Los toros ¿No? Y en Algeciras Pues En Algeciras En el año 62 Aquí seguía todavía Casado Y en el año 62 Hubo también Un suceso Trágico Fue una corrida Que era de De Carlos Núñez Era de Estaba el nombre De la mujer Pero era de Carlos Núñez Entonces Historeaba Miguelín Curro Romero Y Mondeño Estaba haciendo un corrión Y en el quinto toro Estaba curro toreando Modusto Y le pegó Un cornalón Y le produjo Una herida Mugrada Después El hombre Pues salió Se me ha olvidado Deciros Que en el año 59 En el año 59 Estuvo aquí Hemingway Fue el verano Sangriento Y entonces En esa Tempor En esa Feria Para esa feria Estaba Estaba contratado Antonio Ordóñez Y Luis Miguel Eran los Los rivales Y Cuñado Pero rival Y entonces Antonio Ordóñez En Andúa Lo cogió un toro Estaban los dos Contratados Para dos corrías Y Antonio Ordóñez Lo cogió un toro Y entonces Pues lo sustituyeron Y Luis Miguel Toreó Sus dos corrías Una de Camacho Y otra de Pablo Romero Y armó un lío Y ahí En la revista Estaliz Hay una Una crónica De De la corría De aquí De vamos De la actuación De ese día De De Luis Miguel Escrita por Hemingway Pues como le seguía diciendo Le estaba diciendo En el año 62 Pues le doy esta pincelada Que después Como ustedes Comprenderán Pues hay muchísimas más cosas Pero yo le doy a ustedes Una pincelada Y en el año 63 Ocurrió también Otra cuestión importante Para la propiedad de la plaza Fue que Este señor Soto de la Fuente Por los días judicial Absorbió Lo que era el terreno Que era De propiedad municipal En origen En el año 64 Pues vino El cordobés Que había estado Ya aquí De novillero Pero el año 64 Fue cuando toreó Por primera vez Como Como matado de toro Además fue una corrida De ahí De salvador Gavira Y toreó Con pedre Y limeño Y en el año 65 Discúlpenme Un poco de agua Yo te doy Sigue hablando Es que tengo la boca seca Manolo Yo voy a decir que Que yo no sé Cómo tú Desde tu interior Puedes vernos a nosotros Porque No ves Lo mismo cuando nosotros Cerramos los ojos No sabemos Ver la otra vida Pero te pregunto Porque Yo tengo El tendido uno A la fila tres Tú tienes el tendido uno A la fila cuatro Llevamos muchos años Junto Y me narra Me narra la corrida Me dice Ahora viene el limón Por el pitón izquierdo Mira Manolo Tú no sabes Cómo veo yo los toros No Cómo todo el mundo A mi manera Pues como le iba contando En el año 65 Empezaron los problemas Empezaron los problemas Entre el ayuntamiento Y Fatigón Fatigón mandó a decirle Al ayuntamiento Que si querían Una feria como el 64 Con tres corridas de toros Y una no villar El ayuntamiento Se tenía que hacer cargo De parte De parte de las pérdidas Que hubiera en la tercera corrida Es decir Que daba dos corridas Y una no villar Con la subvención anterior El caso es que El ayuntamiento Dijo que no hay del traje El casado alegaba De que En fin Que tenía Constancia De que las cosas Estaban peor En el comercio Aquí y tal Pero nada No hubo ya forma Y ya esto Pues lo que hizo Fue Que ya No No tuvo arreglo Ya se fueron Polarizando Las cuestiones O sea Las posturas Y en este mismo año 65 El ayuntamiento Pues ya solicitó Un crédito Al Ministerio de Información Y Turismo Y al final de año Se lo dieron O sea Que ya estaba Clara la cosa En el año 67 Se puso La primera piedra En el año 68 Se toreó La última corrida De serie Ahí en la perseverancia Y ya en el año 69 Pues se inauguró La nueva plaza Con una corrida En que estuvo Borges Miguelín Paquir Ríaz Esturuel Con todo lo de Pablo Romero Y dos de ellos Me parece que fueron De Árvarez No Manolo No te acuerdas De Núñez Dos que fueron Dos de fueron De Núñez Sí Pues con esto Que les he Que les he Narrado Sucintamente Pues cierro Un círculo De 250 años De casi 250 años De toreo En Algencia Pero no quisiera Cerrar Esta pequeña Dissertación Que le hago Para presentar Mi libro Sin contarle Un poco Lo que La breve historia Que la documentación Me ha dicho Que fue así De la plaza de Toros De la perseverancia Les cuento En 1850 Todos sabemos Que se autorizó Una feria De ganado Aquí en Algeciras Y una serie De señores Por un lado Y por otro lado Una serie De municipios Vieron interesante Montar una plaza De toros Para traer Más personal Y que se quedara Más metálico Aquí en la zona Entonces En un principio El grupo De particulares Se plegó Al proyecto Del ayuntamiento Pero el ayuntamiento Lo que quería Era poner Lo que era El terreno Pero no quería Financiar Lo que era La obra Y Empezó A suscribir Acciones Pero no llegó A suscribir Todas las necesarias Así que retomó Este proyecto Pues lo retomó Ya los particulares Que ellos sí Y levantaron la plaza La plaza Se inauguró En el año 1851 Y torearon El chiclanero Y Manuel Imenescano Esta plaza Tenía Lo que era La fachada Que yo creo Que era la misma Que hasta el final La fachada Y los corrales De mampostería Pero lo que era El graderío Era de madera El graderío Y la andanada Habían Ocho o nueve mil personas Ahora La madera Constantemente Se iba deteriorando Y había que hacerle Constante arreglo Y en el año 1863 Ya se ve Que los arreglos Que tuvieron que hacerle Fue bastante fuerte Y además Limitaron El El aforo Y además Las autoridades Le dijeron A la propiedad Que Si para 1866 La plaza de toros No tenía Lo que era El graderío De piedra No se iba a quedar A toros En las vecinas Que los propietarios No estaban dispuestos A tal inversión Y subastaron Lo que era La plaza O sea La propiedad De la plaza Fue dos subastas Ahí en la botica Y la segunda En la botica De reina Y ya Lo compraron Otros señores Y estos señores Pues lo compraron Con la condición De que tenía Que ponerle El graderío De piedra Y es de ahí De donde surge La cuestión Esta de De la fecha De la inauguración Pues la primera Corría De Con el graderío De piedra La fachada Era la misma Fue El 3 de junio De 1866 Si He encontrado La crónica De que De que Fue un Corrío Sonar Además En aquel tiempo Se decía Por los El número De caballos Que mataban Los toros Era mucho Y mataron 26 En la crónica No No dice Quien los toreó Pero si existe Un cartel Que dice Quintoreó Que quien Muy posiblemente Toreó O sea El 80% Que fueron Estato y Regateo Con toros De Andrade En fin Esta plaza Por ahí Ya pasaron Pues todos Ahí pasaron Desde 1850 Pasaron Todos los grandes Nada más Nada más Que falló Y además En un caso Que se lo relato Y me llamó La atención Cuando hice El segundo volumen Manuel Granero Manuel Granero No llegó No llegó a actuar aquí En el año 21 Estaba contratado Y un toro Lo cogió Y no pudo venir Y en el año 22 También estaba contratado Y ya el toro No lo cogió Lo mató La cuestión es que En la plaza Pues se fueron haciendo Distintas reformas Distintas de hecho Y en el año Y como comenté anteriormente En el año 56 Llegó un foráneo Y le compró a Manolo Álvarez La inmensa La gran mayoría De las acciones Este señor En el año 63 Pues vía judicial Como comenté antes Pues absorbió también A esto O sea que era prácticamente Propiedad del todo Y él murió Y la hija Pues recogió Las otras acciones Que quedaban El sexto 10 Que tenía el ayuntamiento La plaza Como digo En el año 68 Se toreó Se usó Por última vez Para corrida de toro Y en el año 74 El ayuntamiento Decidió comprarla Decidió comprarla Para hacer un nudo De carretera Ellos ya tenían Sus plazas de toro Y en fin Yo me supongo Que lo que querrían Lo que querrían hacer Sería una salida De la 340 Hacia abajo Hacia el puerto Porque en ese tiempo No estaba proyectado Lo que era la ronda anterior ¿No? Y lo compró Por 24 millones De pesetas El ayuntamiento Y pocos meses después Pues se Se derribó Y esta es La historia Que después de tantos años He podido cerrar ahora Y entonces Para ello Había mucha gente Que me ha ayudado Había otros historiadores Había amigos Había profesionales ¿No? Pero si hay dos personas Que han estado Siempre conmigo Y que siguen estándolo Para los que yo Les pido por favor A ustedes un aplauso Porque uno es Carlos Gásquez Amado Por favor Un aplauso para él Y la otra es Pues mi querida Esposa Virginia Pues espero No haberle aburrido mucho Y si quieren ustedes Preguntarme algo Que yo les pueda contestar A su disposición ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No Nadie se arrebe No Vamos a entregar Un bonito mosaico Sí De las 17.13as Jornadas de Tauromaquia Yo creo que han sido Las mejores Y bueno Pues todavía queda Un poquito más Sí Pero sin lugar a dudas Algún día nos tienes que decir Cómo sabes Que viene por el pitón izquierdo Dime que te dé un abrazo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias El libro que Que es muy bonito Que es muy bonito Comprado Habla de la historia de Algeciras Manolo ha estado genial Como siempre Y además nos han acompañado Dos artistas De muchísimo Vamos De muchísimo sabor Hemos disfrutado Una barbaridad Manolo Manolo nunca viene Solo decir Mira que es grande Mira que es grande Mira que es una persona Con una gran capacidad Con una gran valía Pero además Él siempre Con su generosidad Porque es generoso Donde los haya Siempre Siempre Además Nos regala algo más Y hoy nos ha regalado Estos artistas Felicidades Y yo Lo que Si les digo Es que Tengo Yo tengo el libro Porque Pepe me lo dedicó Lo compré En la feria del libro Y Pepe me ha preguntado Esta mañana Que estaba un momento Con su mujer Y con él Charlando A las 8 menos algo De la mañana A las 8 menos 10 Cuando iba para trabajar Y si la has leído Digo no No tengo tiempo Porque tengo que leer Muchos papeles Hay que siempre estar estudiando Pero es de las cosas Que tengo pendientes Para disfrutarlas En algún momento La política se acaba Son los momentos En que recupera los tiempos Y son los momentos En que poder disfrutar Y entre las tareas Para poder disfrutar Y hacer ese tránsito Entre la política Y la no política Una de las cosas Que tengo Es el libro de Pepe Muchas gracias Pepe Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Sí, pero esto es inalámbrico Tú te lo llevas Y ahora te lo voy a quitar El cuadro No te lo dejes quitar Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Vamos a continuar Hasta Algeciras Hasta Algeciras Para la clausura De esta jornada Le doy las gracias A Antonio Ruiz Que es veterinario De la Plaza de Toros De Jerez de la Frontera Y también ha sido Responsable veterinario De otras plazas De la provincia Y a Antonio Moreno Que es el veterinario Uno del equipo veterinario De la Plaza de Toros De Málaga Yo les voy a dejar con ellos Y esperemos disfrutar Con esta conferencia Que pondremos el punto Y final A estas 33 jornadas De Tonomaquia Ciudad de Algeciras Muchas gracias ¿Cuál le llevó? Yo me pongo aquí Doctor, ¿lo puedo echar Un poquito para allá? No Buenas noches Muchísimas gracias Por vuestra asistencia También queríamos darle La gracia A estos dos veterinarios Antonio Ruiz Quien le habla A la empresa De Algeciras Y a José Manuel Laza Por habernos invitado A clausurar Esta jornada Que tan conocida Y también hacen El arte de la Tonomaquia Muchas gracias Gracias Esta apasionante Historia del campo bravo Comienza cuando Acercándose la primavera De 1930 Un niño de 12 años Quedó sobrecogido En la soledad del campo Cuando el silencio Se rompió Por un confuso Estruendo de berreo Cencerro Ladrido Relincho Voces rotas De hombres cansados Y un tronar De reses Perros Bueyes Y caballos Que hacían tembrar La tierra Levantando Una inmensa Polvareda Que envolvía Toda la dehesa Y que se acercaba Casi amenazando Lentamente Por el carril Componiendo una escena De impactante belleza Que quedó marcada Para siempre En la memoria De aquel niño menudo El niño sorprendido Montó en su caballo Y galopó entusiasmado Desde el cacerío Hacia la portada Del cortijo Para poder contemplar De cerca Cómo iban entrando Aquel montón De animales Animales y hombres Quedando estremecidos Por aquella bella imagen Que ya Jamás olvidarían Como signo Premonitorio De una forma de vida Que el destino Había elegido Para él Eran seis hombres A caballo Y uno a pie Con barba De varios días Y los rostros Quemados por el sol El frío Y la lluvia De las duras jornadas Del camino Y por las heladas De largas noches Durmiendo el interperie Sobre sus monturas Aquellos héroes Daban el último Arreón Entre voces Gestos Y galopes cortos Reuniendo así Y escoltando Aquella inmensa Manada De doscientas Cincuenta Vacas bravas Con sus rastras Que durante Más de treinta Largas jornadas Con sus días Y sus noches Habían logrado Traer recorriendo Casi seiscientos Kilómetros Por cañadas Veredas Y baldío Desde los fríos Campos de Toledo A las tierras De la Janda Esplendorosa Convirtiendo Aquella expedición De animales Y hombres Derrotados Por el cansancio En una Auténtica Proeza Capitaneados Por Pepe Ojeda El mayoral Que iba adelante Marcando el ritmo Según el cansancio De los animales De la manada Que eran amparados A su vez Por dos vaqueros Codrocados A cada lado Y cubriendo La trasera Antonio Aguilar El cabestero Hizo el camino Andando Venía al mando De los cabestros Con las chivatas Y las ondas Colocándolos Por delante Y a los lados Y por detrás De la manada Este hombre Fue el encargado También de guisar Algo caliente En los descansaderos Con el costo Que portaban Los serones Y la arforja De las mulas Y de los bueyes Para que aquellos Hombres exhaustos Repusieran fuerzas Para poder continuar El camino Aquella imagen Estremecedora Aquí descrita Era la histórica Entrada De la famosa Ganadería Del duque De Veragua En la finca Jandilla De Juan Pedro Domex Y Núñez De Villavicencio Aquel niño Menudo de apenas Doce años Era su hijo Álvaro Domex Y diez Y aquella escena Maravillosa Fue la génesis De una afición Enloquecida Al toro Al caballo Y al campo Y convertida Y convertida En una forma De vida Y transmitida Desde entonces Por aquellos Hombres A sus descendientes Durante cinco Generaciones Desde hace Casi un siglo En aquel edén Que era la finca Jandilla Pasó don Álvaro Su niñez Y juventud Junto a su hermano Juan Pedro Salvaror Y Perico Llevando la ganadería De su padre Aprendiendo De su sabiduría De aquellos hombres Del campo Y relacionándose Con los toreros Que allí Pasaban largas temporadas Tentando Como Juan Belmonte Manolete O Domingo Ortega Que hizo que se forjaran En su ser Los cimientos Que marcarían El camino De su vida Siempre en el campo Rodeado de sus toros Sus caballos Sin los que no Podía vivir Una vida llena De contrastes De alegría Muchos éxitos Y colmada De felicidad Pero también Llena de pérdidas Irreparables Que partieron Su alma De dolor De las que Solo se pudo Recuperar Como él decía Con la fortaleza De su fe en Dios Don Álvaro Aun teniendo Una cuarta parte De una ganadería Ya hecha La de los hermanos Domésquidíes Formada fundamentalmente Con reses Del conde De la corte Y de Amarón Y una reminiscencia De sangre De veragua Vende su parte Y decide independizarse Y empezar de cero Su aventura ganadera Su espíritu inquieto Y su afición Hicieron Que no perdiera de vista Las ganaderías Que mejor funcionaban En aquella época Y en 1954 Compra la ganadería Y el hierro De Suárez Ternero De origen Para la vez Lo de Suárez Ternero Lo anunciaba Como Valcargado Que era el nombre De una finca suya Donde llevó a las reses Pero se deshace Muy pronto de ella Quedándose solo Con el hierro Que es el actual De Torre Estrella Ese mismo año En 1954 Compra la finca De la que siempre Estuvo enamorado Los Alburejos Una finca Que parecía Que estaba hecha Expresamente Para toros y caballos Tiene 615 hectáreas 400 dedicadas Al ganado Y 200 a la agricultura Sobre todo Al trigo Al girasol Y al garbanzo Ya con la finca Comprada Decididamente Había que buscar El ganado Con el que empezar A construir su sueño Una de las ganaderías Más toreables De la época Era la del ganadero Ganadero jenezano Currochica La antigua Braganza Formada con vacas De veragua Y sementales de Ibarra Que pastaban En una finca De arco de la frontera Cuando en 1955 Fallece Currochica Y don Álvaro A medias Con su amigo El ganadero Manuel Camacho Compra la parte Correspondiente De la viuda El ganadero Manuel Camacho Se quedó Con el hierro De Braganza Y don Álvaro Se quedó Con las mejores Vacas De Currochica Seguidamente En 1956 Se entera De que se venden Vacas de la ganadería De moda De aquella época Las de Carlos Núñez Le compra 60 heralas Y 10 vacas viejas Entre las vacas viejas Venía una vaca excepcional De nombre Lancera Y un novillo De nombre Catalejo Pues bien De la vaca Lancera Y del novillo Catalejo Nació Lancero Que podíamos decir Ha sido el semental Fundamental En la creación De Torre Estrella Este lancero Estuvo cubriendo Desde 1960 A 1970 Y era requerido Por su hermano Juan Pedro Y por otro ganadero amigo Para cubrir sus vacas Don Álvaro Lo prestaba especialmente A su hermano Juan Pedro Y a cambio Juan Pedro Le prestaba otros sementales Entre los que se encontraba De Greñado Y Buzaraco Con el que inyectó también Sangre Juan Pedro Domeca A su ganadería Así pues Quedó Torre Estrella Quedó compuesta Por algo de sangre De Veracua A través de Curro Chica Mucha sangre de Núñez Y algo de Juan Pedro A través de los sementales Ante citados Lo de Curro Chica Le daba codicia Y lo de Núñez Nobleza Y en 1957 Tomando el nombre Del castillo Que coronando un cerro Que es el vigía De los alburejos La ganadería Empieza a aliviarse Con el nombre De Torre Estrella Estos fueron los mimbres Con los que empezó A trabajar Don Álvaro Que unido a su concepto Particular de la bravura Han dado como resultado Unos toros Con personalidad propia Que definen Un escaste Ya consagrado Con el mérito excepcional Casi inalcanzable De haberlo conseguido En tan solo Lo que dura una vida Un escaste Definido Y reconocido Oficialmente En el Real de Equeleto 60-2001 Sobre castas Y en castas Del toro de Liria Esta idea De la bravura Que tenía don Álvaro Tiene como base Una serie De leyes sagradas Que según él Debía reunir Un toro Para considerarlo Bravo Y emocional La primera De esas leyes Son Las hechuras Del toro La morfología Del toro Según don Álvaro Debe ser Armónica Con toros bajos Reunidos Y descolgados Para que puedan humillar Con las encornaduras Sin exageraciones Pero serias Y bien insertadas Para que puedan Colocar la cara Dentro de la muleta En cuanto a su comportamiento Consideraba fundamental El galope del toro Que nazca De las cuatro extremidades A la vez Con clase Y ritmo Y que todos Los desplazamientos Los haga galopando Apreciaba mucho El galope Cuando el toro Va al caballo Que sea pronto Y que tenga alegría Y el como llega Y sale del picador En la muleta Decía que la arrancada Debe nacer al galope Que tenga armonía Fíjese Y que humille Que tenga recorrido Es decir Que se desplace Un pasito más Que vaya siempre adelante Y que tenga duración Pues la La barbura Tiene que ir siempre Hacia arriba Y cuando todo esto Se reúne en una faena Los sentimientos Y las emociones Que debe sentir Un ganadero Las plasmó En una preciosa Reflexión Que decía He visto coronar Con música La muerte gloriosa De un toro De raza Y he sentido Un coro De aplausos Inaudibles E invisibles Que corrían Por mi sangre Don Álvaro Como ganadero A pesar que ha cuidado Muchísimo Las tradiciones En el manejo Del toro Ha sido a la vez Un innovador Y un hombre Abierto a nuevas tecnologías Siendo el primero En aplicar Las técnicas Más modernas En genética Y reproducción Lo que lo llevaron A estar a la vanguardia De la utilización De la inseminación Artificial Y el trasplante De embriones En el ganado Bravo Así pues Fue el impulsor En la década De los 70 Del centro De mejora genética De la Diputación De Cádiz Y creó El primer banco De embriones De ganado Bravo Congelados En los alburejos En 1992 El primer toro Hijo De un trasplante De embriones Se llamó Bien me sabe Un burraco Lidiado por litri En Valencia El 6 de marzo De 1996 Dando muy buen juego Y cortándole Una oreja Caballo con roberío Y con latín Y alburejo Y capunte Saludio Barrera De un romero 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 En Álvaro Domés Romero confluyen todas las cualidades y virtudes del hombre de campo cabal. Álvaro es el prototipo de hombre serio y por derecho, de pocas palabras, pero de los que cuando te aprietan la mano ya sobra todo lo demás. Cuesta mucho poder explicar y sintetizar la personalidad y la trayectoria tan brillante de este caballero genial, pues ha ido mucho más allá de la herencia recibida de su padre. Álvaro Domés Romero nace en Jerez de la Frontera el 8 de abril de 1940. Muy pronto empieza a tener contacto con toros y caballos. En aquellas décadas de los años 40, la finca Jandilla era lo más parecido al paraíso y allí pasaba Álvaro largas temporadas quedando impactado ya de niño por aquella forma de vida en el campo, admirando, ayudando y aprendiendo de los hombres que sobre sus acas camperas bregaban con el ganado bravo, de los que heredó su afición al toro, pero sobre todo al caballo. Con un año, Alvarito ya montaba a caballo. A los cinco fue triunfador de un concurso ecuestre celebrado en Sevilla. A los siete ya acosaba con su padre y su tío Salvador y a los doce años debuta en público rejoneando en un festival que montó su tío Juan Pedro en Tarifa el 16 de julio de 1952. Él siempre comenta que sus primeros maestros en su aprendizaje como jinete han sido los hombres del campo y la primera disciplina que aprendió fue el acoso y derribo, que ha sido y sigue siendo su verdadera pasión y la base de todo lo demás. Podría decirse que Álvaro Domecq ha pasado más tiempo a caballo que a pie. Cuenta que una noche traspasó el cercado de chumberas que separaba los alburejos de la zorrera con Casimiro el Mayoral y acosaron de furtivo unas becerras de su vecino Salvador Cebada. A la mañana siguiente, cuando se levantó, vio delante de la casa una piara de becerras coloradas con una nota que decía Don Álvaro le mandó unas becerras para que las corra su hijo Alvarito. Del acoso y derribo surgió su afición por el rejoneo. Como rejoneador, Álvaro Domecq fue a partir de 1971 el impulsor de la corrida de toros modernas con varios rejoneadores, pues antes el rejoneo consistía solo en un rejoneador por delante abriendo la corrida de a pie. Ha toreado más de dos mil corridas aportando al rejoneo sentimiento, su garra, su valor, su poder a caballo y esa raza de no dejarse ganar la pelea nunca saliendo siempre a torear con mucha pasión que transmitía al tendido. Desde la muerte de su padre en 2005, Álvaro Domecq lleva las riendas de Torreestrella y se encuentra muy ilusionado con ella. No ha cambiado nada la manera de hacer las cosas ni el tipo de bravura que debe exigirle a este toro con la personalidad tan definida que diseñó su padre. Sigue pensando que el toro tiene que dar emoción a pesar de que a veces las figuras no piensen igual y le cueste trabajo lidiar en algunas ferias. Pero estamos seguros que es el camino a seguir para que este espectáculo siga adelante y que las figuras del toreo deberían recapacitar y comprometerse matando a este tipo de toros bravos y exigentes, pues estando firmes con ellos son más fáciles de dominar que a los toros mansos. Toros bravos como ojos negros, vida larga, buena suerte, chiflado, abrileño, ojito, sevillano o gitanito han derrochado su bravura presumiendo de su divisa azul y oro y emocionando al aficionado más exigente y dándole el prestigio merecido a esos toreros que han tenido el valor de aguantar con firmezas, sus repetidoras y encastadas en vestidas. Álvaro comenta que la perfección y el equilibrio es muy difícil, pero que cada día se fija más en sementales que se muevan y que no se atreve a echar más gas, pero tampoco menos. Piensa que la alegría en el toro es muy importante y que no podemos disminuir o sustituir la bravura por la nobleza, porque delante del toro se debe de sentir el riesgo. Actualmente la ganadería se compone de 260 vacas y 20 sementales. El desahijado o destete se realiza a los seis meses y a los ocho se hierran y se separan las hembras de los machos. Don Álvaro decía que hasta en los herraderos se podía sacar alguna nota sobre el comportamiento de los futuros toros. En 2017, Torre Estrella lidió siete corridas de toros, obteniendo éxitos importantísimos como el premio a la corrida más brava de la Feria de Bilbao. En esta casa, el tentadero de machos a campo abierto es todo un acontecimiento. Se considera otra prueba más de actitud para la preselección de sementales a falta de la confirmación en la retienta de la Plaza del Cortijo. En la primera toma de contacto del ganadero con el heral y atendiendo a su comportamiento y a su morfología, le sirve de orientación para su futuro destino en los distintos espectáculos, ya sean corridas, novilladas o festivales, e incluso se podrá predecir la categoría de la plaza en la que podrán lidiarse. Para realizar esta faena, los lotes de herales se tienen unos meses antes pactando en un cercado para que tomen la querencia en él. El día del tentadero, los herales se llevan desde el cercado donde tenían la querencia hasta el rodeo, que es un corral situado en la parte opuesta desde donde se soltarán para correrlos. Esta distancia llana entre el rodeo y el cercado es el corredero. Una vez se da la seña levantando una bandera con los colores de la divisa, se suelta el heral del rodeo que corre a favor de querencia y que es seguido al galope por la collera de garrochistas compuesta de amparador y derribador. Es un espectáculo lleno de belleza ver la collera de garrochista corriendo veloce tras el heral con sus palos echados y el becerro galopando con la querencia que va buscando su cerrado y emocionante ver a ese heral volteado que sintiéndose humillado se arranca al picador con codicia y entregado, demostrando con la alegría del tranco de su galope la casta de los becerros bravos. Con todas estas notas, más la reata del heral, el ganadero ya podrá tener una idea preconcebida de su bravura. Sus sobrinos, Luis y Antonio Domecq, son el futuro inmediato y la garantía de continuidad, no solamente de la ganadería, sino de todo lo que el nombre de Torre Estrella encierra tras de sí. Extraordinarios rejoneadores que han mantenido durante más de veinte años el clasicismo y la elegancia del rejoneo a contracorriente de las nuevas tendencias para proteger así la pureza que mandan los cánones del toreo a caballo que su abuelo y su tío Álvaro les inculcaron. Con un palmarés realmente brillante, con nueve puertas grandes de Madrid, entre otros muchos triunfos y más de ochocientas corridas cada uno, nos dan una idea de su admirable trayectoria en el rejoneo, a pesar de las dificultades y del dolor inmenso que se tuvieron que tragar cuando en 2001 unos sicarios, asesinos y cobardes, les arrancaron a jirones el alma al tener que pasar por el trance amargo de acariciar a sus caballos ciegos y quemados. No hay imagen más impresionante que ver llorar a un hombre de campo por sus caballos. Hombres fuertes como Robles que han superado con una entereza y dignidad impresionantes las jornadas que también les dio la vida y que no olvidan con esas cuatro lámparas de luz de vida que desde hace veintisiete años mantienen sus recuerdos iluminando permanentemente día y noche la capilla de los alburejos. Antes con su abuelo y ahora con su tío Álvaro, los dos siguen al pier de la letra sus enseñanzas con un respeto hacia sus mayores realmente admirable y transmitiéndolo a sus hijos en una cuarta generación de jóvenes nobles de corazón que lo único que quieren es seguir viviendo cada día con el sueño de galopar por derecho hacia el toro de la vida para quebrarlo y clavar en todo lo alto sus ilusiones y fantasías. Hablar de estos hombres y hablar de los alburejos es hablar de una finca donde la sencillez se convierte en lujo percibiéndose en cada rincón, en cada patio o en cada cercado la huella indeleble de don Álvaro que señaló el camino a seguir y que dictó la lección de una manera única de cómo manejar el toro en el campo, cómo domar un caballo o de cómo templar la vida resumida en lo que encierra este bello mensaje. Despacio, despacio como planean las águilas seguras de sus presas, despacio virtud suprema del toreo, despacio como se apartan los toros en el campo, despacio como se doma un caballo, como se besa y se quiere, como se canta y se bebe, como se reza y se ama despacio. Una finca los alburejos donde caballos y yeguas se enamoran por primavera, los toros se apartan encercados con chumberas y donde el aire huele a viejas monturas vaqueras con sus mantas estriberas o apolainas repujadas y azaleas borregueras. Una finca donde se oye el crujir de los zajones viejos y de las cinchas apretadas, el sonido de los cascos sobre ese patio de la espléndida cuajado de flores allá por primavera o la añoranza de los cantes del caballicero con la cobra trillando el trigo por las veras. Senderos donde se percibe la elegancia en el andar de las acas camperas con sus colas recogidas y peladas las orejas o como mecen los mosqueros las yeguas domadas a la vaquera. Finca donde podremos ver el crepitar de las candelas con boñigas secas el día del herradero o la prestancia de los vaqueros a caballos con sus sombreros camperos cuando galopan, contemple detrás de los toros camino del embarcadero o admirar cómo mueven las manos braceando, citando al toro esos caballos toreros. Caballos como el presumido, la espléndida, universo, opus, duende o malagueño que siguen galopando por las yaruras inmensas del cielo de los caballos toreros porque la memoria de estos hombres los siguen manteniendo vivos en sus recuerdos. Un trozo del paraíso donde la perdiz sintiéndose querida viene a poner sus huevos en los arriates de flores del mismo caserío y calma su sed en los abrevaderos junto a los toros de saca donde la liebre tangalana se encama tranquila tomando el sol en la besana y donde el conejo tiene su perdeero en un mal de dentisco verde donde sestea y descansa. Tierra luminosa de cielo azul donde planea el águila perdicera, la primilla, el milano real o el halcón abejero amenazando desde las alturas celestes a la perdiz, al ratoncillo, al topillo o al conejo que corren apresurados a esconderse en los palmitos del monte bajo. Finca fértil y ganadera donde crece en abundancia la suya, el trébol, el vallico o la lengua oveja que sacian y rematan a esos toros bajos y hondos con esos pelos brillantes llenos de vida burraco entre los burracos que los hacen especialmente bellos. Tierra donde por primavera revienta la argámula morada llenando el praderío de un color violeta intenso entre toros y caballistas de traje corto y sombreros de ala ancha con sus palos de majago al hombro componiendo así la estampa más campera y más bella jamás vista en el campo bravo. Tierras de bujeo donde los tallos del trigo quiebran sus cinturas cuando desde el este se despierta y se levanta el viento de levante meciéndolos y terminándoles de dorar las espigas a las mieses allá por finales de mayo. Y todo esto que hemos contado está protagonizado por cinco generaciones de hombres serios, nobles y apegados al perruño que nacen ya con sus genes marcados por una afición sin límites y que han mamado desde la cuna las reglas sagradas de una devoción a todo lo que huela a animal y a campo que los ha hecho ser gente sencilla pero a la vez distinguida y llenos de grandeza. Hombres cabales, mantenedores de las tradiciones más bellas del campo que convierten su amor al trabajo en mandamientos sagrados cada nuevo día que amanece cuando calzan sus votos, se aprietan sus espuelas, ensillan sus jacas y salen a galope corto con el lubricant rayando el día a ese campo inmenso a repasar sus toros y sus vacas mientras ceciñen al mentón el barboquejo de sus sombreros de la ancha. Hombres por derecho que con una sola de sus palabras han sellado mil contratos que no saben quejarse porque disfrutan de lo que hacen que sienten el campo y el animal como suyo propio y que se emocionan con una vaca de largo arrancarse al caballo con el recuerdo de Opus crepitando y poniendo el tendido boca abajo o con un muletazo lento y por abajo del toro humillado de sus sueños. Hombres como Pepe Ojeda, maestro de mayorales de las Andillas, madre y primitiva o como Casimiro en el recuerdo y su hijo Juan Cid cumbre de los garrochistas altivos amparadores de lujo en el corredero sueño de caballistas y mayorales entre los mayorales con una manera única de manejar el ganado bravo y con una forma de andar a caballo que crearon una escuela de sabiduría campera y de saber amar a esta dura pero maravillosa profesión. Hombres como Antonio Moreno el Pelao jinete majestuoso que brilló junto a don Álvaro durante más de 40 años y cuarto caballo de oro concedido por la ciudad de Jerez a los hombres de esta casa. Hombres como el Juan Cid actual tercera generación de la misma familia de mayorales desde que su abuelo Casimiro allá por los años 50 se viniera de lo de Urquijo para hacer pieza clave junto a don Álvaro en la creación de Torre Estrella. Juan Cid ha hecho de su afición el trabajo de cada día y disfruta de él sin importarle las horas, los días, los meses o los años con tal de caer rendido cada anochecer oliendo a sudor, a cuero y a campo con esa satisfacción íntima, personal e inexplicable de que todo esté a punto dentro de ese orden maravilloso de las cosas bien hechas del campo bravo. Caballista de buena mano, jinete excepcional y garrochista incansable con ese don especial que llevan en la sangre todos los Cid de arrear cuando hay que arrear y templar cuando hay que templar. Tú, Juan, sigues siendo el alma de los alburejos porque esas tierras te dieron la vida allí te criaste jugando entre toros y caballos y en esas tierras vivirás para siempre galopando a lomos de tus recuerdos porque el alma, Juan, dicen que nunca muere. De todos estos hombres sin excepción quiso don Álvaro acordarse en el momento de la puntilla como él decía y dedicarle a ellos el testamento vital de sus memorias de toda una vida en su libro Mi vereda a galope. Les decía así Para vosotros mis viejos hombres de este sur azul entre acebuches quietos de la pradera verde inmensa de este campo eterno A vosotros que me disteis a conocer un mundo desconocido y fuerte de hombría campera serena y apasionante A vosotros que me disteis el ritmo del buen paso al acorde del mosquero de cuero en su ir y venir de fantasía A vosotros que me entregasteis mi primera garrocha mi primera espuela vaquera y mi primer caballo de campo A vosotros que me hicisteis conocer la elegancia del andar de traje corto rascando espuelas junto al crujir de cueros de zaones A vosotros reyes del campo entre los toros con voz y gestos de hombre que iluminan todavía esta tierra con recuerdos de niño entremezclados a campo abierto con las vueltas y revueltas de las acas camperas Para vosotros va mi libro de memorias de vida a caballo en las que Pepe, Antonio y Manuel fuisteis mis primeras manos como después lo fueron Domingo, Antonio y Casimiro compañeros de la cuesta de mi aprendizaje a caballo A vosotros todos los que me disteis mucho de ese algo que os cuento como homenaje al fin de mi afición sempiterna al caballo a vosotros porque siento vuestra presencia viva en mi recuerdo y me late más fuerte el corazón de hombre que forjasteis vosotros como emoción adormecida en el cariño de vuestros seis nombres que deletreo despacio como nombres gloriosos de recuerdos que morirán conmigo para volveros a ver en la paradera azul de la inmortalidad celestes de vuestras vidas rotas pero a caballo siempre a vosotros amigos hermanos míos de sentimientos os dedico esta flor de vuestro campo de muchos años de apasionada vida ahí está para que vuestros nietos lean lo que hubo de vida en el campo sereno que quizás ya no sea campo para vosotros abuelos de mi historia a caballo mis líneas mis espuelas mis zajones ya viejos descoloridos y rotos a vosotros jinetes del campo a vosotros a vosotros dedico mis recuerdos por todo esto que hemos contado querido Álvaro Domés Romero al hablar de Torre Estrella no podíamos hablar solo de un encaste y de sus toros bravos porque usted es mucho más que un ganadero de toros bravos a usted don Álvaro hombre recio de campo de Garrocha y de Marisma de Doma la Vaquera y de Alta Escuela caballo de Oro centauro de Jerez y de los campos de Medina Sidonia queremos agradecerle el haber entregado su vida entera a hacer de la Garrocha su escuela y su pasión a llenar el rejoneo de raza de garra y de emoción a elevar la doma de un caballo a algo sublime casi espiritual y a convertir el manejo del toro bravo a caballo en un excelso legado de arte tradición y poesía por eso no nos queda más que descubrirnos ante usted ante tanta gallardía tanta afición tanta fidelidad a las buenas costumbres del campo bravo y tanto arte y buenas hechuras que ha ido usted derrochando por la vida siga usted así don Álvaro su camino despacito con templanza y con buena mano con su eterno traje corto y sus viejos zajones ya gastados por esa vereda suya que aún no ha terminado siga usted al paso poquito a poco sin apretar las espuelas siquiera tranqueando al son del mosquero de su jaca campera hasta lo alto de los alcores del castillo de Torre Estrella para oír el pitido de sus toros barruntando el levante que los altera y a la vez divisar desde allí con su añoranza postrera los momentos más sublimes de toda una vida entera a caballo y entre toros al compás del tranco de su jaca torera muchas gracias aplausos 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 muchas gracias bueno pues buenas noches gracias por acudir a esta jornada de de tauromaquia y antes de clausurar la jornada de este año yo os pediría un fuerte aplauso para José Manuel Laza por el cariño y el trabajo con el que ha organizado esta jornada aplausos pues nada buenas noches quedan clausuradas las jornadas del año 2018 nos emplazamos al 2019 que seguro que la va a organizar con el mismo cariño y con el mismo trabajo que la ha hecho este año gracias aplausos aplausos